Señores, ¿qué hizo esta mujer endiablada? Identificada como Christel Candelario, de 32 años y de nacionalidad ecuatoriana. Residía en Ohio y allí vivía con su pequeña bebé de 16 meses, Jailín. Y un día, cuando esta sierva del demonio siguió la orden del Señor de los Infiernos, simplemente se fue de vacaciones y dejó sola a la pequeña Jailín metida en su corral mientras este engendro se paseaba como ven y disfrutaba por Detroit, Michigan, Puerto Rico. ¿Cuántos días la dejó abandonada sin agua, sin alimentos, sin los cuidados de higiene? Señores, pasaron 10 días y cuando finalmente regresó encontró a Jailín totalmente deshidratada, aterrorizada y agonizando, envuelta en mantas sucias de su propia orina y heces. Cuando llamó a la policía de Cleveland, Jailín fue declarada muerta y el informe forense determinó que la niña había muerto de hambre y por deshidratación grave. ¿Cuál fue la sentencia del juez del Tribunal de Apelaciones del Condado? Usted me pregunta, yo les respondo. Ya vuelvo. ¿Todas las preguntas? Sí, todas las preguntas. ¿Y cuáles son los funcionarios con la gente? ¿Existe la magia negra? ¿Puedo querer a dos hombres a la vez? ¿Qué clínicas practican a la vez? ¿Puedo tener relaciones con mi novio? ¿Y quién puede responder eso? Pregúntale a Juan, pregúntale a Juan. Lo que merecía, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque quizás hubiese sido más justo meterla en una celda de aislamiento oscura de apenas dos metros, sin alimentos, sin agua, y por todo un mes quizás sí podría sentir en carne viva el infierno que vivió la pequeña Jailín, al dejarla abandonada ahí durante diez días. Estas fueron las palabras del juez. Así como no dejaste salir a Jailín de su encierro hasta que murió, así también deberías pasar el resto de tu vida en una celda sin libertad. La única diferencia será que en prisión serás alimentada y te darán los líquidos que le negaste a tu hija. Y finalmente, ¿creen ustedes que esta fue la primera vez que lo hizo? No, señores, ya la había dejado sola en varias ocasiones. Y ahora, luego de esa parranda que se dio, dice, Tengo tanto dolor por la muerte de mi bebé Jailín. Dios y mi hija me han perdonado. Te equivocaste. Te equivocaste. No te han perdonado ni te perdonarán nunca. Porque lo que hiciste con un ser inocente, indefenso, no tiene perdón de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!